¿Qué tal? Bueno, buenos días a todas y todos. Damos comienzo a la cuarta jornada de las jornadas del Instituto de Literatura Hispanoamericana con la mesa Cuerpos, Territorios y Violencias. Van a exponer en el día de hoy Andrés Olaizola, Sofía Álvarez y Jennifer Videla. Luego, al final de mi presentación, les doy la palabra a los investigadores y que ellos arranquen nomás con sus presentaciones. Adelante Andrés. Por favor, cierren sus micrófonos todos los demás. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi ponencia se llama Deambulatorias entre Archivos y Territorios en Había Mucha Neblina, Humo, No Sé Qué, y Autobiografía de Algodón de Cristina Rivera Garza. El archivo narra. Hay que saber escucharlo. Hay que ser capaz de seguir los ecos de la narración entre los intersticios de los estratos de los documentos, para exhumar las voces que cuentan historias que hasta ese momento nadie había escrito. El relato no se debe armar antes de entrar al archivo, sino que hay que seguir las reverberaciones de los fragmentos de discursos, sentir la potencia de lo que dicen y también de lo que no dicen, para adentrarse en el laberinto y escuchar sus narraciones. Prácticamente desde su inicio, la escritura de Cristina Rivera Garza se ha adentrado en los distintos tipos de archivos y ha registrado sus narraciones. A modo de ejemplo, revisemos tres momentos de su producción. Sin caer en el biografismo, pero tampoco sin obviar aspectos centrales para su práctica escritural, la formación de historiadora de Rivera Garza llevó a que en su tesis de doctorado trabajase con los expedientes clínicos resguardados en el Fondo Manicomio General del Archivo Histórico de la Cerebridad y Asistencia en la Ciudad de México. Los registros, informes y fotografías de la pacienta Madieta Burgos conformarán luego la vida de Matilda Burgos en la primera novela, Rivera Garza, Nadie me verá llorar. Un archivo clásico, repositorio institucional que sigue la ratio archivística moderna, para justamente registrar la conformación y el funcionamiento de una de las piezas claves del proyecto modernizador del Estado mexicano. El Manicomio General, comúnmente conocido como La Castañeda, fundado en las postrimarías del Porfiriato. El archivo no es solo un lugar físico, sino que también es un espacio que se extiende en lo digital. Durante todo el año 2003, en el blog de Rivera Garza, se publica la Bloxibela 2003, una novela por entregas. Ocho de esas entregas son reutilizadas, reescritas, remezcladas en un texto posterior de Rivera Garza, el poemario Los Textos del Yo, publicado en el año 2005. El blog, de esta manera, comienza a constituirse como un archivo de textualidades, una compilación literaria propia a partir del cual se producen nuevos textos. Entre el polo institucional y el polo anárquico, la narrativa de Rivera Garza pasa, por ejemplo, por los dedos de Pizarnik, con entradas, pero también con pasajes que terminan abruptamente, que se cortan y que no llegan a ningún lado. Las lecturas de esos textos, de esos archivos personales, implicaría un proceso similar al que ya ha recorrido de otro laberinto, en donde se deben realizar sus ensayos de prueba y error. El resultado es La muerte me da. Una lectura de la escritura de Pizarnik, íntima pública, a partir de una novela policial que, mientras desarrolla la trama, nunca termina de constituirse como tal. En un primer momento, la relación con el territorio en la narrativa de Rivera Garza se establece a partir de una variable central, la ficcionalidad. Cuando la moderna ficción se inscribe en la narración, los espacios, los territorios, se caracterizan por la indefinición, por una generalización que a menudo se articula con la lección del anonimato o con la multiplicidad de nombres para ciertos personajes. En su casa, a medio camino entre la ciudad del norte y la ciudad del sur, el narrador de La cresta de León, El traidor, recibirá la visita de dos mujeres. Una que se presenta como Amparo Dávila, la falsa, porque después irá a visitar a la verdadera, y otra a la que llama la traicionada. En lo anterior, en Un desierto indominado, una mujer encuentra a un hombre acostado con una nota manuscrita que define al amor. Ni él, ni ella, ni tampoco el médico que lo va a atender, tienen nombre. Verde Shangai se articula alrededor de la búsqueda que lleva adelante Marina Espinosa para encontrar su identidad pasada, Xi'an, en las calles de La Gran Ciudad. El espacio anónimo en el que se desarrolla la ficción se contrapone con la narrativa de los ensayos de Dolerse, textos desde un país herido, y Los muertos sin dosis. El dolor y la destrucción y la desaparición de los cuerpos responden a coordenadas muy precisas, México y sobre todo a la frontera con Estados Unidos. El concepto de escrituras geológicas comenzó a ensayarse en Había mucha neblina, humo, no sé qué. ¿De qué otra manera puede entenderse esa escritura, cuyos estratos son la experiencia personal de Juan Rulfo, como vendedor de neumáticos y burócrata estatal, la obra literaria y fotográfica de Rulfo, y el relato de la travesía de Rivera Garza siguiendo los pasos de Rulfo por los caminos de Opsaca. Tres años después, en la segunda edición de Los muertos sin dóciles, las escrituras geológicas adquirirán especial importancia en la reflexión que realiza Rivera Garza sobre su propia poética, y, finalmente, las escrituras geológicas traccionarán la trayectoria de autobiografía del algodón. De Meda Garza explica que la desapropiación vuelve tangible los mecanismos de apropiación autoral intrínsecos de toda escritura. La desapropiación, en tanto, cito, desentraña la pluralidad que anteceda lo individual en el proceso creativo, fin de cita, y expone que la práctica escritural se basa inevitablemente en el trabajo material comunitario de los, las practicantes de la lengua. Lejos de simplemente denunciar la apropiación desde un discurso adyacente, cito, La estética desapropiativa produce estrategias de escritura que abrazan y dan la bienvenida a las escrituras de otros dentro de sí de maneras abiertas, lúdicas, contestatarias, fin de cita. Las escrituras desapropiativas generan, cito, capas sobre capas de relación con lenguajes mediados por los cuerpos y experiencias de otros, fin de cita. Por lo tanto, Rivera Garza las conceptualiza como escrituras geológicas, retomando el concepto de genealogías de la violencia de Sergio Villalobos Ruminotti. Las escrituras geológicas suelen, cito, Conseguirse a través de las diversas estrategias de reescritura, dentro de las cuales se pueden contar las así llamadas excavación, reciclaje y juxtaposición, fin de cita. Procedimientos que si bien están ligados a tradiciones literarias específicas, son potenciados por las escrituras digitales. ¿Por qué es importante las escrituras geológicas? Porque explicarían de qué manera se articulan archivo y territorio en el corpus analizado. En Había mucha neblina o humuno, o sea que ya desde el inicio Rivera Garza explica cómo deambuló entre los espacios. Cito, La herrancia, la deambulatoria, también es un elemento central. Como procedimiento estético, ya que en Los muertos sin dos, se les revela que Rivera Garza considera la deriva situacionista como un antecedente relevante para la poesía documental. Como forma de subversión, escape, movilidad intrínseca al ser humano, la cual tiene tal potencial de motivar cambios sociales que originan dispositivos y formas políticos y culturales de control poblacional. Tal como les ponen las trayectorias de José Revueltas y la familia de Rivera Garza en Autografía del Algodón. Cito, Cito, Seguimos la trayectoria vital y profesional de Rulfo, pero también se postula que la forma de llevar adelante ese proyecto ambulatorio es en sí misma una poética, tal y a partir de los territorios comunales transitados. Cito, A su vez, el recorrido nos lleva en un ida y vuelta de los caminos de Oaxaca a las colecciones de documentos que Rulfo produjo como investigador de la Comisión del Papo Lapán. En el libro se reproducen muchas de las fotografías y láminas que Rulfo realizó como doble agente, testigo melancólico, observador empático e interesado de los destinos de las comunidades indígenas que visitaba, pero a la vez como empleado de empresas privadas y proyectos gubernamentales que cambiaron la faz de México. Cito, Rulfo fue parte de la punta de la lanza de la modernidad corrupta y voraz que, en nombre del bien nacional, desalojaba y saqueaba pueblos enteros para dejarlos convertidos en limbos poblados de murmullos. La discordancia, la tensión irresoluta que Rivera Garza evidencia en el rol de Rulfo como intelectual opera también en las escrituras geológicas. Las relaciones entre los estratos no se dan a partir de la hibridez, antes bien es a través de lo que se presenta como lejano, pero a la vez se descubre como algo inmediato. El territorio está en constante cambio de venir y a la vez es permanencia en memoria de los sujetos y seres que vivieron en él. El archivo es consignación de la experiencia pasada y también proceso de creación de esa experiencia. Como lo propone Derrida, cito, La archivación produce tanto como registra el acontecimiento. Cuerpos, lenguas, tiempos, memorias se superponen en el territorio del archivo, en el archivo territorio. Cito, Caminamos hacia la montaña, pronuncemos la palabra en Poatepel y empezamos a soñar al mismo tiempo. Caminamos en sueños, siempre hacia la cima, las plantas de los pies o de las plantas de la tierra. Las falanges presionando, los metatarsos, los huesos uniformes de la mitad del pie, nuestros tobillos, el astrágalo, ese hueso de seis caras de donde surgió el lado, se articula la tibia y la fíbula mientras avanzamos, mientras seguimos avanzando. Este es el tendón de Aquiles contra la tierra. Un montón de ligamentos, cartílagos, huesos, movimiento. Este es un paso dentro de una palabra que significa 20 montañas en Nahuatl. Han pasado años, siglos tal vez. Hemos estado avanzando hacia esta montaña desde antes de nacer. Autobiografía del algodón tiene como procedimientos centrales el viaje al territorio y la investigación documental con certificados, cartas, comunicados, mapas vinculados a la buena de los, las trabajadores, trabajadoras agrícolas del norte de México, en donde Jesús Revueltas participó como militante comunista en la década del 30. El primer paso de esos viajes al archivo y los caminos del triángulo agudonero mexicano fueron dados y registrados en la tuit crónica del 2016, Estación Camarón. Para Rivera Garza escribir es una línea de fuga, cito. No para entrar, sino para salir, para cuestionar el estado de las cosas, para hacerse preguntas imposibles, para no tener nombre o para tener todos los nombres, para todos los rostros, para mutar, para el plural, hacia ti. Fin de cita. La escritura es una forma de trabajo material para y con otras textualidades y cuerpos y se desarrolla tal como en las trayectorias entre espacios, medios y sujetos. De hecho, Cecil Quintana define a la escritura de Rivera Garza como escritura-movimiento. Territorio y archivos se asumen como escritura a partir del viaje a través de ellos. Cito. Pero, a como está la situación, es una verdadera locura que dos mujeres, dos mujeres solas se emprendan en este viaje. Pero ya vamos. Menos por distraídas e irresponsables y más porque en un mundo así, en un mundo donde dos mujeres pueden desaparecer sin más en las carreteras de México, es preciso reivindicar el derecho de ocupar el espacio público y moverse a través de él. Viajar como una forma de reclamo fundamental. El archivo se presenta como lo constante. Pero no lo es. No solo la propia máquina archivante produce continuamente los documentos, sino que los sucesivos modos de consignación, formas de lectura y de escritura a partir de él lo transforman. La cuestión del archivo no es una del pasado, como explica de Rivera. Cito. Es una cuestión del porvenir y la cuestión de una respuesta, de una promesa y de una responsabilidad para mañana. En la autobiografía de la deudón leemos, Los documentos civiles, las actas de nacimiento o de función, los papeles a través de los cuales nos convertimos en material administrativo para el Estado, parecen inmutables, pero no lo son. Las leyes cambian. Los énfasis del escribano en turno varían. Las situaciones a veces van más allá de lo habitual. Fin de cita. Como estratos, en el territorio se superponen tiempos. Los años de bonanza y explotación laboral de producción algodonera se confunden con los años de la necropolítica del presente. El territorio que alguna vez revuelta describió como tierra, barlancusca y diente, sigue siendo el mismo. Si el algodón produjo una riqueza sin par en la región, el algodón se la arrebató toda. Y hasta le pidió más. Las noticias de la guerra, de la mal llamada guerra contra el narco que se propaga desde la radio y la televisión, los números de esta historia se repiten sin parar. Fin de cita. Pareciera que si hay un eje que conecta a los distintos planos temporales es el movimiento. Ir hacia o ir en contra. El escape como cualidad del ser humano, como proponen Papadopoulos, Stephenson, Itzianos y Escape Routes. Una vez más en Autobiografía y el algodón. Viajes siempre inicia antes. El viaje inicia antes incluso de imaginar el viaje. Avanzar, retroceder, huir, resistir. Todas acciones que implican que los individuos y las comunidades se movilicen, migren con el objetivo de escapar, subvertir, rebelarse contra políticas de control, exterminio y explotación. Cito. El área había sido el campo de acción de tantos otros antes. Las naciones cuancoltecas que se pusieron con armas y dientes al dominio español durante la colonia. Los apaches y los comanches. Los mezcaleros anduvieron a caballo por estos montes. Por aquí pasaron también los mascogos y los seminoles negros en busca de refugio contra la esclavitud. Y bajo estos cielos sobrios crearon también las manadas de bisontes que, en lugar de huir de las tormentas, iban a encontrarse con ellas. Cuando las vienas de carbón miraron a vender la llanura, los pies de miles de operarios y labradores, los acelereros del campo, viandantes y cultivos, marcaron las veredas. Fin de cita. El viaje, la deambulatoria, detrás del territorio, del archivo, del archivo del territorio, será siempre con y en tanto otros. En los fondos documentales reverberán voces y relatos. Lo mismo en los caminos de Oxaca, donde las huellas están habitadas. Transitar es un verbo que requiere de otros. Uno puede caminar por cualquier lado, solo o acompañado, por la casa o por el campo. Pero para transitar se requiere en sentido estricto esa vía pública por donde caen las veredas de los otros. Sus presencias, su aprobación o desaprobación. Fin de cita. Las escrituras lógicas que encarnan y asocian como propias las intervenciones que se dan entre las diferentes materialidades y cuerpos. Lo humano, lo animal, lo natural, lo objetual. En distintos espacios. En este caso, el archivo del territorio. Pero en Riberagas también podría agregarse a distintos medios y textos. Se ejecutan en las múltiples formas de movimiento. Errar, deambular, migrar, escapar, transitar. Cito. Y ahí están los dos. Los fondos habitados de Flamarion y las huellas habitadas de Revueltas. Juntas y a la vez. Una pluralidad de materialidades, ciertamente. Un encontronazo de puntos de vista. Desde el aquí hasta el allá y de vuelta. El infinito de por medio. El infinito de alrededor. La descentralización de la presencia humana sobre la tierra. Apenas un punto en un universo definitivamente más externo, más extenso, más maravilloso, más fulminante. Un eslabón, quiero decir. Algo que delucionamente conecta los pies con la tierra, la mano con las otras manos, los ojos con la mirada ignota del animal, o de la planta, o de la piedra, o de ese otro que todavía no alcanzamos a distinguir en las orillas de las esferas. Eso soy yo y mi galaxia. Eso soy yo y mi sitio sobre la tierra. Eso soy yo y mi sitio junto con otros sobre la tierra. En este lugar del sistema solar. Dentro de un universo plagado de estrellas. Fin de cita. Y si para elaborar la reflexión sobre su propia poética, Rivera Garza Videncia, que volvió a José Revueltas, contextos como El luto humano, Las huellas habitadas, el cual a su vez había vuelto a Camilo Flamarión y su pluralidad de los mundos habitados, es porque para la escritora mexicana, cito, la escritura, que no es solo el regreso, sino el regreso mismo, abre así la posibilidad de la habitación, y aún más de la cohabitación. Es esa ardiente posibilidad, esa verosímil pertenencia. Fin de cita. En el ensayo, breve historia íntima de la escritura en migración, Rivera Garza sostiene. No creo en la escritura sedentaria. La escritura que me gusta dominar como verdadera es una escritura en migración. Fin de cita. Una escritura en migración, en de ambulatorias, aquella que traza derivas entre el archivo y el territorio, entre las materialidades, de los textos, de las voces, de los cuerpos, y sus presencias y ausencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sofía Álvarez, escuchamos ahora su participación. Hola, muchas gracias, Jimena. Bueno, lo que yo voy a presentar es un trabajo que estoy haciendo en el marco de una adscripción, en la Cátedra de Problemas de Literatura Latinoamericana, y tiene por título La sobreviviente y las muertas que hablan, contar el horror en el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez. El objetivo de este trabajo que estoy haciendo es explorar los modos de narrar el horror en la novela, en esta novela, en el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, que es de 1994. Partí considerando la categoría de horrorismo que propone Adrián Cabrero, como concepto en oposición al terrorismo, porque permite poner foco en la perspectiva de las víctimas, en el horror experimentado por quienes sufren de la violencia. El problema de contar el horror, aquello que, según Cabrero, conduce a la mudez, a la parálisis de la acción, se vincula directamente con el problema del testimonio, analizado en profundidad por Primo Levi y Giorgio Gamben. Agamben señala, retomando a Levi, que los verdaderos testigos, los testigos integrales, son los que no han testimoniado y no hubieran podido hacerlo. Son los que han tocado fondo, los hundidos. Los que lograron salvarse como pseudo-testigos, hablan en su lugar, por delegación, testimonian de un testimonio que falta, dice Agamben, en lo que queda de Auschwitz. Desde esta perspectiva, los sujetos desaparecidos y asesinados, como consecuencia de la violencia extrema, no tienen la posibilidad de la palabra. Hay un vacío que se funda en la imposibilidad del relato en primera persona, de aquellas identidades silenciadas, y que conduce a la pregunta acerca de quién puede hablar por aquellas personas que no están. En algunos casos surge, frente a este panorama, lo que Donna Haraway llama una lógica liberal de la representación, según la cual el mejor portavoz o representante sería el más neutral, objetivo o desinteresado. Esta lógica se despliega en los discursos hegemónicos en el ámbito histórico, legal o periodístico. De este modo, el relato de la violencia puede neutralizarse o incluso espectacularizarse. Entonces, en este marco, y a partir de la lectura de En el tiempo de las mariposas, propongo la hipótesis de que ahí donde lo horroroso parecería imposible de ser testimoniado, esta novela propone una constelación narrativa que incluye a una sobreviviente, que es Dede Mirabal, y a sus tres hermanas asesinadas por el régimen paraestatal dominicano, y que la lógica de la evocación del pasado da paso a una invocación, de modo que las hermanas muertas vuelven a tener voz gracias a las posibilidades de los procedimientos ficcionales. El acto de invocar se aleja de la escena de hablar en nombre de un otro que se presupone mudo, pero también del gesto de dar voz y de su lógica jerárquica, según la cual alguien tiene el poder de la voz y lo sabe. Se trata, por el contrario, de pedir la voz de alguien, de convocar a ese otro a un relato que se construye en cooperación, de manera horizontal y colectiva. En el tiempo de las mariposas presenta una historia que tiene un anclaje en un acontecimiento histórico real, y de gran repercusión mediante política, que es el asesinato en 1960 de María Teresa Patria y Mirabal, llamadas las mariposas, en clave hacia el interior del movimiento de resistencia 14 de junio, en el contexto del régimen dictatorial encabezado por Rafael Leónidas Trujillo, que sostuvo esta dictadura en la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Entonces, una primera pregunta que presentó la lectura es, ¿qué es lo que la novela presenta como horroroso? Y en este caso es la complicidad entre tres ejes de violencia política, la violencia paraestatal, la violencia heteropatriacal y la violencia neocolonial. En contraposición a este modo de conceptualizar lo horroroso, la presencia de los espíritus de las hermanas asesinadas en la novela no está asociada a un imaginario del terror ni a una condición fantasmagórica, que desde esquemas de representación más estrictamente eurocéntricos y occidentales podría ser motivo de conmoción, lo fantasmático de estas presencias espirituales. Por el contrario, la cosmovisión planteada desde el texto contempla la presencia de espíritus y de hecho estos son una pieza fundamental de la resistencia contra el verdadero horror, los monstruos de la esfera parestal, cito, monstruos, y sus mecanismos de dominación enfocados particularmente en el disciplinamiento y en la violencia de los cuerpos femeninos. El aparato parestatal, encabezado por Trujillo, se materializa en la novela mediante las acciones del Servicio de Inteligencia Militar, la policía secreta, parapolicial, digamos, de República Dominicana, a partir de la puesta en práctica de los sitios de vigilancia, tortura, represión y producción de miedo a la población civil. A su vez, esta violencia parestatal se presenta como asociada a una violencia heteropatriarcal, a partir de la cual las mujeres no solo son castigadas por salirse del espacio de lo doméstico, sino que también pueden ser en ocasiones la moneda de cambio a la hora de hacer negociaciones con el poder. En el tiempo de las mariposas revela también el disciplinamiento de acuerdo a la norma heterosexista, o en términos de Rita Segato, cito, la pedagogía de la feminidad como sometimiento. El poder patriarcal, a su vez, se encuentra en complicidad con un poder neocolonial, o con una perspectiva neocolonial, en cuanto que comparten su fundamento, la lógica de la conquista. Hay una escena en el texto que es la fiesta del baile del Día del Descubrimiento, en donde esta lógica de la conquista se expresa hacia las mujeres y discursivamente alrededor de la retórica de la conquista del continente americano. Ahora bien, frente a este escenario del horror, esta complicidad de estos tres ejes de violencia, la novela establece un posicionamiento según el cual lo que está en duda no es los acontecimientos, sino cómo esos acontecimientos van a ser contados y cómo van a ser leídos. Entonces, digamos, el final de En el tiempo de las mariposas es en todo sentido una fatalidad, el hecho es histórico y se conoce el asesinato, digamos, de las hermanas, pero entonces el giro del texto va a ir hacia las técnicas, a las estrategias narrativas de esos acontecimientos. Entonces, desde la perspectiva de la novela, la memoria no reproduce o representa los hechos, sino que juega las muñecas con el pasado, y es por ese caso sensible, por esa dimensión de la intimidad, que los nombres de las víctimas ganan, en este caso, cuerpo textual, no solo a partir de las historias de la hermana sobreviviente, sino también a partir de la narración de las propias hermanas asesinadas. La evocación se convierte, entonces, rápidamente en invocación. En cuanto a las estrategias narrativas que se ponen en juego, las hermanas asesinadas no solo aparecen como narradoras, sino también a partir de los rituales de Fela, que es una empleada de la casa de la familia Mirabal, que dice estar, cito, poseída por el espíritu de las chicas. En ese sentido, todo el libro podría ser la manifestación de esa voz espiritual. La revelación de las voces de las muertas, desde un punto de vista religioso dogmático, es absolutamente pagana, y es en ese estado de lo pagano, es ese estado de lo pagano aquello que permite el desvío frente al discurso histórico hegemónico, cuyo relato, y cito, seguía el argumento de la Biblia. Los dominicanos habíamos aguardado durante siglos el advenimiento de nuestro señor Trujillo. Además, las voces de estas narradoras no solo, digamos, no solo están narrando, sino que además presuponen un conjunto de interlocutores, o sea, establecen una escena comunicativa compleja, saben que están siendo escuchadas, a la vez que se refieren a sí mismas en pasado. Cito, por ejemplo, algo que dice la narradora, personaje Patria Mercedes, pueden preguntar por estos alrededores cuál era la más amigable, la más agradable y simple de las hermanas Mirabal, y les dirán Patria Mercedes. El relato de una de las hermanas, María Teresa, aparece a través de un diario que a pesar de ser íntimo, se vuelve cada vez más público y hasta colectivo, es intervenido por otras escrituras. La escritura, entonces, tiene un lugar central como otro modo de la invocación, es más que nunca la sustitución material de una voz que ya no tiene cuerpo, pero cuyo relato en primera persona persiste. Y por último, una pregunta, digamos, a partir del análisis de estas estrategias narrativas, que es, ¿desde qué nuevo lugar se escribe, en 1994, que es la fecha de la novela, La historia de las hermanas Mirabal? La escritura de Julia Álvarez resuena con los nuevos modos de la violencia política, y su foco sobre estas cuatro hermanas invita a identificar mecanismos de opresión que continúan hasta nuestros días. Así es posible advertir que el hilo que comunica la historia de las hermanas Mirabal con el presente, es la violencia ejercida desde la esfera paraestatal, y en particular sobre el cuerpo de las mujeres. Con este gesto, la novela llega a ser un tipo de proyecto artístico que Nora Domínguez identifica como aquel que, cito, rememora y mira el pasado para leer de otra manera, decidir otros montajes, seguir construyendo supervivencias de voces, lenguajes y formas, pero también auscultar los tonos del presente y participar en la construcción de una fábrica de sentidos donde se forja una latente y desordenada memoria del futuro. Desde los procedimientos narrativos hay algunas partes en las que el tiempo de la novela pareciera extrañarse, la de Ixis temporal que enmarca el relato se vuelve confusa con un pie en el pasado y otro en el presente, y se producen vaivenes a la hora de intentar determinar la ubicación temporal de las voces narradoras, lo cual acentúa las correspondencias entre estos dos escenarios temporales. Todos estos movimientos ponen en jaque a su vez la idea lineal y progresiva de un tiempo que avanza y deja la historia del horror atrás. Bien, sin embargo, así como se actualiza la violencia, se transforma también la resistencia y en este sentido es que la novela hace hincapié en las posibilidades de la organización comunitaria y horizontal de las mujeres. De hecho, esta constelación narrativa integrada por la hermana sobreviviente y las hermanas asesinadas es un ejemplo de esa alianza comunitaria y horizontal de las mujeres. El texto también se va cosiendo a partir de la intervención desde la voz y la escritura de todos estos personajes. Y en esta misma línea, el título de la obra también se resignifica a medida que la lectura avanza. En el tiempo de las mariposas. ¿Cuál es el tiempo de las mariposas? El título no hace referencia a un tiempo aquel que se revisita a través de la narración. No se trata en ningún caso solo de evocar, sino sobre todo de invocar a un tiempo otro alternativo. La voz de las hermanas abre la puerta a un tiempo siempre presente que se parece tal vez más a un lugar, a una trinchera. El tiempo de las mariposas es también la inauguración de un espacio-tiempo que renuncia a la linealidad de lo que no pudo ser, en el que las voces silenciadas pueden ser oídas, en lugar de la reactivación de la palabra como herramienta política de resistencia. Por último, para cerrar, desde la invocación y la recuperación íntima e imaginaria de la memoria, en el tiempo de las mariposas rescata aquello que hay de humano en personajes que para los discursos hegemónicos de la historia y de los medios masivos de comunicación han perdido su humanidad y se han convertido en íconos o en leyendas cristalizadas de un tiempo pasado. La novela propone lo espiritual, la invocación como herramienta política hegemónica, una memoria ancestral y espectral habilitadora de discursos enmudecidos, guía de la acción política. Y en ese sentido, la narración de las muertas que hablan logra superar un obstáculo central de la escena testimonial, como mencionaba al principio, la imposibilidad de hablar de aquellas personas que han sufrido en primera persona el horror y la consiguiente necesidad de representarlas o de hablar en su nombre. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Ahora vamos a escuchar a Jennifer Videla. ¿Escuchamos, Jennifer? Sí, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Bueno, mi ponencia tiene como título Las voces de hijos y la resignificación del pasado dictatorial algunas consideraciones. Y al igual que la ponencia de Sofía se inscribe en el marco de la inscripción a la materia de problemas de literatura latinoamericana. Ahora bien. La presente ponencia pretende inscribirse en los estudios que se detienen en la narrativa de hijos. Es decir, en esa segunda generación que sin ser blanco directo del terrorismo de Estado también fue víctima y sufrió sus efectos. Para ello, pretendo trabajar a partir de tres ejes. Por un lado, la narración como el espacio material en el cual las voces hacen converger su pasado y el de sus padres con el presente que viven como adultos. Por el otro, y sin dejar de lado el primer punto propuesto, la convivencia lograda o no entre el rol de sujeto militante y los deberes de padre o madre. Por último, la forma en la que los narradores convivieron con la ausencia de sus padres y la manera en que estaba afecto en ellos. En este sentido, y para realizar ese análisis, me pretendo centrar en tres textos de la literatura reciente aparecida de Marta Dillon, una muchacha muy bella de Julián López y El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia de Patricio Prón. Bien, con respecto al primer eje, me parece interesante empezar con una cita de Patricio Prón que dice que los hijos de los militares de los 70 en algún momento se convierten en detectives, ya que intentan poner en orden sus historias, restituir el sentido de los acontecimientos más o menos pueriles de la vida y proteger esa historia y perpetuarla en la memoria. En los textos presentes en el corpus que propongo, los protagonistas nos llevan a su infancia para mostrarnos la manera en que vivieron la clandestinidad o la ausencia de sus padres. Los sujetos se presentan como ignorantes respecto al pasado de sus progenitores o saben muy poco de él. Por eso, necesitan organizar las piezas para que ese pasado y también el presente tomen forma volverse detectives para que su construcción como sujetos pueda alcanzarse. De esta manera, la narración se vuelve un elemento fundamental. A través de ella, los sujetos organizan las relaciones entre su infancia atravesada por la ausencia o las limitaciones de la clandestinidad y su estado de individuo adulto. La narración funciona como punto de catarsis para estas voces enunciantes. Reescribir la historia desde su propia experiencia les permite desplegar interrogantes, enojos, angustias, construir el lugar de hijo y alcanzar una voz. Si narrar es revisitar el sentido de lo vivido, tal como expone Susana Kaufman, se pretende reordenar el pasado para comprender el presente, establecer lazos concretos y reorganizar los hechos para construir sentidos. Articular el pasado en una narrativa les permite a estos sujetos captarlo como recuerdo y resignificarlo desde una nueva perspectiva. En este sentido, volver al momento de la militancia de sus padres donde fueron expuestos de forma involuntaria a la clandestinidad o a la orfandad víctimas de un terrorismo de Estado que actuó sobre los cuerpos y los lazos familiares les permite, tal como dice Kaufman, dar sentido a una historia incompleta o desconocida. Ahora bien, la desaparición forzada resulta un concepto fundamental cuando se refiere a las prácticas del terrorismo de Estado. En estas narraciones, la posibilidad de la desaparición es un miedo constante con el cual padres e hijos conviven en el pasado, mientras que en el presente lo que aparece son los efectos de ella, las causas que tuvo la ausencia en los otros, en aquellos que estaban indefectiblemente ligados a los sujetos inunciantes. Nuevamente, citando a Susana Kaufman, ella señala que conocer la historia sobre el origen, sobre el destino de los padres pone a estos jóvenes sobre el desafío de armar sus vidas con estos duelos. Bueno, los textos un poco configuran este sentido. Los protagonistas se presentan en un devenir en el cual buscan reordenar el pasado, pero también rearmarse a partir de la ausencia. En este sentido, resulta de particular interés observar cómo en una muchacha muy bella, texto de Julián López del 2013, la muerte de Elvira, mujer adulta que funciona al interior del texto como un sustituto de la figura materna, no es vista como algo negativo ya que se abre la posibilidad de que ese cuerpo sea enterrado. Cito, Elvira se va a morir y voy a estar ahí para acompañarla, para poder verla, para dársela a la tierra o para dársela al fuego. Qué alegría. No es la práctica de la muerte en sí misma la que produce el regocijo en el narrador, sino la forma en que ésta va a producirse. A diferencia de lo ocurrido con la madre, donde el cuerpo y su paradero son una pregunta constante, la muerte de Elvira habilita la posibilidad de la despedida, del entierro, del adiós y fundamentalmente del cuerpo enterrado, del cuerpo destinado a un lugar preciso. El tópico del desconocimiento de los padres recorre las tres obras propuestas. Nuevamente, en Una muchacha muy bella, hay un interrogante constante respecto a quién fue esa muchacha, forma en la que se refiere a la madre. Hay una reflexión sistemática que anuncia el desconocimiento sobre aquella que fue su madre, como decía previamente, mientras que en Aparecida, de Martha Dillon, la protagonista recuerda cosas de su madre, pero también asevera no saber nada de ella. Cito, de mamá no me acuerdo nada, nada. En el espíritu de mis padres, por ejemplo, los vacíos de memoria que sufre el narrador, motivados en gran medida por la medicación y por la propia voluntad de no recordar el pasado, los llevan a afirmar que hay un pasado de su padre sobre el que apenas sabe dos o tres cosas, al mismo tiempo que reafirman la necesidad que un día tienen los hijos de saber quiénes fueron sus padres y por ello se lanza a averiguar. La ausencia, tal como se puede observar, cerga los vínculos y produce un desconocimiento no solo de ese pasado, sino también de aquellos que habitan en él. La falta de los padres se traduce en estos hijos como una carencia de conocimiento, donde lo mínimo, lo propio, el terreno materno está vedado. No resulta menor en este sentido que el personaje de Julián López, por ejemplo, se muestre desencajado con una personalidad que plantea más fisuras que puntos fijos, que constantemente exhibe la necesidad de encontrarse a sí mismo y de construir desde el yo, no desde el legado ajeno. Cito, necesitaba un ritual propio, un legado, en el punto cero, algo que empezara en mí y no tuviera nada de historia, algo propio, algo mío. Sin embargo, al mismo tiempo, aparece la impotencia, la falta de posibilidad de construir cuando se está atravesado por esta historia que aunque no es propia, también deja marco. Mi té no era mío, mi té nunca fue mío, yo era solamente un hijo, nada más que un hijo. Aquí, ser un hijo está cargado de significados en su mayoría negativa, porque por medio está la huella de una ausencia impuesta y del momento en el que ésta se produjo. Al mismo tiempo, está la negación a ocupar ese lugar por lo que ese ser implica. Y abre una nueva cita. No quiero ser el hijo de ese cuerpo en los días entre el secuestro y el final. No puedo haber sobrevivido a esa muchacha bella y saber todo lo que no sé. No puedo ser hijo de esa mujer menor que yo antes del abismo. No lo aguanto, no puedo y no me interesa vivir para contarlo. No puedo, no puedo. Acá aparece otro elemento importante de destacar, la imagen del sujeto que sobrevive al horror. Si bien en este caso no hay un universo compartido, es decir, no son ambos sujetos atravesados por la misma violencia porque no es que comparten ambos el campo de concentración, el peso de haber sobrevivido también se vuelve insoportable. Está la carga que implica esa desaparición y de ese crimen ontológico al que se expuso al otro. Frente a ese crimen hay una vida que continúa y es allí donde radica el agobio de ese pasado, de ese horror que vivió el otro. El continuar la vida, crecer, ser alguien cuando quien debía acompañar ese proceso fue sustraída a la sombra. En este sentido es de notar que una de las cosas que afirma el narrador es que tiene más años de los que tenía su madre cuando fue secuestrada. Mientras el tiempo se detuvo para ella, continuó para él. El recuerdo queda estático mientras que lo real avanza. Ese es el dolor impuesto, la falta, la desaparición y por sobre todo la muerte forzada que aún reencontrando sus huesos nunca se puede sanar. Al respecto es de notar como en Aparecida la protagonista reencuentra los huesos de su madre y puede dar cierre a esa desaparición. Sin embargo, no se logra un alivio, sino que muy por el contrario reaparece todo el peso de lo vivido y la conciencia del horror al que sometieron los cuartos. Aquí me permito servirme de un concepto que propone Adriana Cabarero en Horrorismo quien habla de crimen ontológico. Según esta autora se trata de un crimen que no contentándose con Macar busca destituir la unidad del cuerpo. Ese cuerpo de Macarero puesto que está disociado de todas sus partes se vuelve inmirable. Su unidad ontológica se quebró totalmente. Martha Dillon se enfrenta a este crimen ontológico y es por ello que no logra alcanzar el alivio esperado. El desafío aquí no es solo interpretar y aceptar la ausencia sino también aceptar el regreso diferido de un cuerpo que ya no está. Al mismo tiempo es posible observar este doble juego en los textos. Por un lado la forma en que ese pasado emerge y cómo está configurado desde los ojos y la voz de un niño por el otro vemos al sujeto adulto acercarse a ese pasado por medio de recuerdos y resignificarlos en su nueva comprensión en su nuevo reconocimiento de lo que el terror hizo con los cuerpos. No resulta menor en este sentido pensar en la forma en que el narrador recuerda las partidas de su madre en este caso en una muchacha muy bella como una necesidad del tiempo para ella misma e incluso un momento para interrogarse respecto al lugar que su hijo ocupa. En una muchacha muy bella lo que pasa es que en la voz del niño aparece muy presente esto de que la madre se tiene que ir porque no lo soporta a él. Sin embargo cuando vamos leyendo el texto vemos que esa ausencia no está motivada por lo que piensa esa voz infante sino por la necesidad de hacer convivir la figura de madre y de mujer militante. Y es el mismo narrador quien en su postura de adulto da cuenta de eso. De hecho hay una cita que dice unas pupilas llenas de angustia y devoradas por un conflicto que solo pude comprender muchos años más tarde. Una morena venía hacia mí aunque tardara en llegar aunque nunca hubiese llegado aunque nunca haya aparecido. Entonces se da ese doble juego entre lo que la percepción les permitía aceptar como infantes y lo que su narración de adultos le permite reordenar y alcanzar en una nueva comprensión. Marta Dillon en Aparecida se pregunta cómo se puede maternar conociendo la posibilidad del abandono. Y me parece que es una pregunta muy fuerte porque atraviesa a los tres textos. Los tres textos exhiben ese temor. Citando nuevamente una muchacha muy bella hay una escena que merece una singular reflexión que son las vacaciones en Miramar en donde la madre le pide al nene que se meta al agua y él tiene miedo de hacerlo y solo se mete la madre en el agua. Entonces lo que aparece ahí es un temor infantil de que su madre no aparezca y el pedido constante de que aparezca que aparezca que aparezca. ese pedido en el contexto del texto alcanza nuevas reminiscencias porque ahí lo que aparece es el temor a la ausencia a la imposición del abandono. Incluso cuando el conocimiento de lo que está pasando no es absoluto. Es la dificultad de que la madre y la mujer militante convivan sin que eso afecte a los hijos es un cuestionamiento que aparece muy presente en los textos. Y es algo que quiero ir indagando un poco más. La religión del ausente escribe Julián López y ese es el fantasma que emerge entre los protagonistas de estos relatos y que para seguir con el trabajo de la ascripción querría indagar un poco más. Pero un poco ese sería el planteo. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, mi trabajo lleva el siguiente tipo, lo voy a comenzar a leer algunos fragmentos y comentar otros. Lecturas del archivo La inflexión crítica no feminista en la constelación sur. Hacia la década de 1980 se produce una inflexión crítica novedosa en el campo cultural argentino que, si bien nos encolumna de manera homogénea en una misma afiliación teórica o disciplinar, confluye en una cantidad de acuerdos. Es posible abordar esa inflexión a partir de algunos núcleos conceptuales sobre los que trabajaron durante esta década y la siguiente una serie de críticas reformulando los modos desde donde pensar el archivo y el protagonismo de las mujeres letradas. La red de citas que estas críticas despliegan que progresivamente va configurando los límites y las tensiones de un campo evidencia lo que puede ser dicho y lo que todavía no en un escenario cultural donde las mujeres debían conquistar aún derechos esenciales. Recién llegado del exilio David Viñas comienza a dirigir para catálogos editora la colección Armas de la Crítica que se abre con un ensayo de Beatriz Arlo y el imperio de los sentimientos se llama narraciones de circulación periódica en la Argentina publicado en el 85 la dedicatoria del libro reza así a Alfonsino Storni Victorio Campo y Alicia Moró de Justo que abrieron camino a María Teresa Gramulio y Susana Zanetti amigas e interlocutoras entonces la dedicatoria del libro y la astucia de hackear los folletines de la literatura popular romántica de la década de 1920 a través de un pormenorizado análisis desnaturalizan el tópico de la práctica lectora como mero entretenimiento femenino para evidenciar los resortes sociales ideológicos culturales y de género que se activan en la reproducción de sentido y al fin colocarlos en otra serie la de las amigas e interlocutoras la de las precursoras de ese libro injustamente olvidado me parece la vasta producción de Starlo bien podría decirse aquello que Susana Zanetti expresaría años más tarde en la garra dorada de la lectura al analizar el modo en que la novela Solo los elefantes se encuentran mandrágora de la escritora uruguaya Armonía Sommer trabaja con el folletín sobre imprimiendo la lectura devota la lectura irreverente dice Zanetti aquí el acto de leer derrama todas sus posibilidades volviéndolas infinitas e inesperadas al amparo de una lectura que abre cauces ignoradas a la condenada lectura identificatoria en Imperio de los Sentimientos leído desde la teoría de los comienzos de Edward Said una teoría que la misma Starlo enseñará en esa década y la siguiente en su cátedra de Literatura Argentina 2 promueve el armado de una serie encriptada visible quizá en el círculo del entre nos sobre la que es preciso reflexionar ya que evidencia un diálogo con el ideario feminista y la colaboración en sus causas sin llegar a proclamar el gesto de manera programática la desnaturalización del tópico de la lectura bobarita atada a la enseñación y a una actitud pasiva dentro del reparto de su genérico en el tejido social será la piedra de toque de un debate más amplio que puede arrastrarse entonces de un modo palmario a lo largo de esos años así mientras María Tegresa Gramul en su artículo un postmodernismo crítico de 92 discutirá la tesis de Andrea Hussain sobre Madame Bovary como lectora exclusiva de Folletines Nora Catelli en su ensayo testimonio tangible y en un artículo además una conferencia publicada en el 94 anterior a ese libro que es del 2001 insistiendo en esta misma línea habrá de demostrar lo artificioso y problemático que resulta trazar una línea clara de demarcación entre las lecturas femeninas y masculinas a partir de un corpus las posiciones femeninas o masculinas ante los textos la lectura y la escritura serán por tanto ya posiciones del sujeto independientes del texto y la temática en 1984 en el segundo y último número de la revista lecturas críticas realizada por el grupo de estudio reunido en torno a la ensayista y docente José Fina Luzmar Nora Domínguez y Adriana Rodríguez Pérsico publican el artículo La pasión del modelo analizando los tres primeros temas de la autobiografía de Victoria Ocampo para el entonces recientemente dedicado en el mismo número de la revista aparece una entrevista a David Viñas en la que se constata a través de las preguntas más que de las respuestas la vigencia de los postulados del grupo contorno en la reivindicación de la literatura de Roberto Art y la impugnación de la crítica diríamos esteticista liberal de Spur en ese sentido que las autoras citen en su artículo la demoledora intervención de Adelaida Gicli publicada en Contorno en el número 3 de Contorno en el 54 sobre Victoria Ocampo es el artículo para refrendar un análisis que pretende ser más bien celebratorio da cuenta del abanico de posiciones que tensaban el campo literario argentino Dormínguez y Rodríguez Pérsico analizan tanto lo que se dice como lo que calla la autobiografía de Victoria Ocampo el hecho de que los recuerdos elegidos señalen una forma de vida impregnada por la idealización y la fuerte presencia del teatro en todo el universo campeano posteriormente en el ensayo sobre la escritura autobiográfica en Latinoamérica Silvia Molloy habrá de insistir en este carácter representacional para al fin observar el modo en que la actuación y la existiva cita concluyen en la construcción de una voz singular dice la atención de Ocampo al silencio dice Molloy es reemplazada por las voces de otros voces que habrán de volver a medida que las escribe su propia voz tanto su autobiografía los testimonios atestiguan su búsqueda de expresión se trata de encontrar una voz para su presencia y así completar su representación fin de la cita de Molloy el hecho de que la directora de sur escribiera primero en francés y luego se autotradujera al español redundaría para el ensayista la cimentación de una voz que al fin resulta simulacro de sí mismo fin de cita en este sentido Cristina Iglesia en un artículo del 95 y también en su libro Las Islas de la Memoria señala que la idea misma de la traducción opera en Victorio Campo como otra vuelta de tuerca o bien otra manera de destierro del cambio de lugar que siempre termina por producir insatisfacción el problema sobre el que estaban reflexionando estas críticas al observar en la figura de Victorio Campo la pasión del modelo excedía por tanto la práctica lectora para abordar las posibilidades de construcción de una voz autoral más allá de los constreñimientos de las políticas de género bobarismo simulacro archivo o cuerpo parecen ser las opciones a tomar a la hora de analizar el legado de Victorio Campo me falta una cita para no en efecto el ensayo de Sarlo una modernidad periférica del 88 bien puede leerse a la luz de estas tensiones encriptadas que discuten la afiliación de género en un argamás especular de prácticas complejas que involucran la lectura la traducción la edición la escritura y el cuerpo en rigor a raíz de la publicación del manual literatura y sociedad escritos junto al tamirano ya estaba planteado el parteaguas teórico desde donde el grupo de intelectuales reunidos en torno a punto de vista se posicionaba parteaguas que podría resumirse en sociología de la literatura solo si esta se entendiera de un modo extremadamente laxo capaz de reunir la teórica teórica de Bourdieu un sólido conocimiento de los aportes de Antonio Kandi y de Michel Foucault y el basamento riguroso del formalismo ruso una modernidad periférica se plantaba así con el respaldo de una potente biblioteca teórica para desplegar de manera operativa ciertas nociones de sociología cultural a la hora de analizar la modernidad argentina nociones que hasta el día de hoy siguen siendo productivas para un sector importante de la crítica tal es el caso del binomio centro-periferia para examinar a la hora de la vanguardia mártir perrista incluido Borges porroneando hacia el lastre conservador que para entonces todavía arrastraba y puntualmente por ejemplo a raíz de este focalizando algunas problemáticas en torno a género en el capítulo decir y no decir erotismo y represión de una modernidad periférica Sarlo aborda los proyectos estéticos de tres escritoras centrales para la literatura argentina y el modo en que estas trabajaron no solo con las desventajas sino con la potenciación de sus diferencias en un medio cultural evidentemente hostil a partir del albanico de lecturas que propiciaron su inserción en el campo cultural observa la decantación de imágenes clásicas y complementarias propias de la mitología patriarcal la mujer niña en el caso de Nora Alange la mujer sabria Victoria y la mujer demonio en relación con Alfonsina Storni el modo en que el erotismo se revela y se revela en su escritura manifiestan la malla ideológica sexogenérica y de clase la lectura de Sarlo intentaba más que superar la afiliación de género cito renuncia a demostrar una segunda obviedad la de que a las mujeres les cuesta más que a los hombres diseñar y ocupar un espacio público que por razones que son vividas como naturales no es hospitalario con la presencia femenina intentaba entonces no quedar entrampada en premisas fáciles y propiciar una ampliación del canon el mote de excepcionalidad se postulaba al fin para leer la obra de Victoria Ocampo cito ¿qué tenía ella de excepcional? que le resultaba imposible aceptar las descripciones morales y culturales de su medio entonces ese mote de excepcionalidad si bien dialogaba con las lecturas de sus contemporáneas Ludmer y Moller por ejemplo son citadas auguraba un sutil corrimiento que las publicaciones posteriores terminaría de cuajar ese corrimiento que lo voy a exponer en dos minutos para no excederme del tiempo de la excepcionalidad en relación si se lo analiza en el libro La máquina cultural maestros, traductores y vanguardistas publicado en el 98 vemos como la figura de la excepcionalidad oscila entre la figura de la excepcionalidad trabajada en Victoria Ocampo a la excepcionalidad de una maestra que está focalizada en un acto excepcional que es la de derrapar cabezas para atacar la periculosis y la excepcionalidad de un grupo de jóvenes que en los 60 se lanzan a filmar en la vanguardia cinematográfica un collage de imágenes o sea que la figura oscila en estas tres en estas tres dimensiones de un grupo de jóvenes a la figura de la maestra a la de Victoria Ocampo en rigor entonces la obra y el proyecto editorial de Victoria Ocampo en torno a Sur funciona como matriz especular y universo de expectativas a partir del cual desarrollar una empresa propia para los intelectuales reunidos en torno a punto de vista la lectura y la revisión del archivo Sur será la punta de lanza para la revisión orgánica de las experiencias políticas intelectuales y estéticas de los años previos al golpe de 1976 y la delimitación de un perfil intelectual con una batería propia que marcará la formación humanista de las generaciones futuras en un amplio sector de la universidad y la academia argentina como hiciera con torno décadas atrás punto de vista intento una revisión crítica de las posiciones de izquierdas frente a cambios políticos nada menores que involucran la salida de la semi-clandestinidad en un advenimiento de la democracia con el advenimiento de la democracia y la reformulación de la figura del intelectual de cortes ancianos propiciada por los estudios culturales y la filosofía postmoderna a partir de las torsiones de cambio de milenio así puede rastrearse ese corrimiento en la batería de textos y autores que punto de vista introduce y traduce en esos primeros años William Piaus Bourdier Cándido Seid Lyotard Foucault Hussen etcétera etcétera no obstante en el ejercicio de traducción y diálogo que establece con los autores publicados con la tradición cultural argentina y con los debates contemporáneos en Estados Unidos Europa y Latinoamérica puede decirse que la revista continúa en clave teórica el proyecto Sur una vez que la profesionalización de ese lector intelectual modelo performateado por Sur se ha dado tengo unos minutitos más el modo en que el grupo se hace del archivo completo de la revista Sur dirigida por Victorio Campos lo mismo lo cuenta la misma de Atriz Arlo y forma parte ya del anecdotario de la academia me voy a saltear unas par de citas pero me interesa focalizarme en este en este número en el año 83 año de clivaje nacional aparece el número 17 de la revista punto de vista con un dossier dedicado a Sur ofreciendo una frase enigmática en su portada extraída de un artículo de María Teresa Granmulio que dice así no se trata de hacer de Sur para irritación de algunos y regocijo de otros un blues porteño se trata en cambio de recuperar matices y mediaciones de interrogarse sobre la formación del grupo que le dio vida interior a un conjunto de condiciones sociales y culturales precisas hoy sabemos que el responsable de la ilustración y el diseño del número fue el artista Juan Pablo Renzi que Sarlo seleccionó el fragmento como mascarón de proa y que la buta se hacía cargo de una broma que le gustaba repetir a Renzi que significaba al barrio de Caballito como todos y a todos los que ellos recibían como el blues muri porteño el dato lo ofrece la misma Sarlo y indica en un complejo juego de espejos que van de la revista sur pasando por el materialismo inglés para llegar al barrio londidense que abrigó a furibundos artistas las fantasías de simbolización que proyectaba el grupo en torno al cual se gestaba a punto de vista en un momento de intensa producción de sentidos en la misma en la primera línea del dossier dedicado a pensar la revista sur Gramulio apelaba así al blues monifaction texto poco tiempo antes publicado por Raymond William para interrogar a la revista fundada por Victoria Campos de 31 desde una perspectiva que no incurrieran relacionamientos autológicos impuestos durante los años precedentes que observaban que la observaban solo como mera portavoz de la oligarquía vernácula una serie de artículos que se publicaban en ese número el de Warley el de Sarlo insistían sobre esta línea con paso lento entonces pero firme la operación se acentuó en los años posteriores en los artículos de Gramulio en los artículos de Sarlo que habrían de cuajar en una modernidad periférica precisamente y en Borges un escritor de las orillas en su ensayo publicado en el 93 entonces la recuperación del archivo no solo revierte lo revierte dice Lugne una de las principales del archivo sur una de las principales condenas que pesaban sobre el grupo la de su apoliticismo sino que además conquista para siempre la dimensión problemática que le negaron las interpretaciones anteriores Adrián Relic resume la operación de reemplazo de la revista sur que realiza el grupo a través de la figura precisamente de reemplazo la operación de Gramulio muy consciente de sus consecuencias polémicas dice Orelic es la de reemplazar saca el ensayo de interpretación nacional del centro de intelección de la década y coloca su y con esto abre un frente explícito de discusión con el grupo contorno y buena parte de los lugares comunes de la cultura literaria argentina hasta el momento había sido observada no había sido observada la absoluta novedad que significó en el escenario cultural argentino y latinoamericano la emergencia de sur en la década de 1930 la progresiva consolidación de la autonomía relativa del campo literario leer los años 30 desde sur le permite hacia el grupo nucleado en torno a punto de vista sostener algunas hipótesis que la misma Gramulio prolijamente numera la primera que lo nuevo de esos años no es como se ha repetido hasta el altar un ensayo de interpretación nacional la segunda es que lo más representativo de lo nuevo fueron las transformaciones de la narrativa por la parte de las cuales se originaron en el corazón de sur y la tercera otro rasgo novedoso son los debates políticos ideológicos generados por los conflictos de la escena internacional que tensionaron al entero campo intelectual argentino hasta producirse reagrupamientos y dividir posiciones de un modo inédito en ese cruce inédito entre cosmopolitismo criollismo y nacionalismo que el buceo temporal y la relectura del archivo sur como blus moriporteño propicia es en ese cruce donde punto de vista fundamenta toda Asia crítica lo curioso es que esta operación de lectura que coloca a la obra borgiana y los escritores de la tradición fantástica en un vértice emblemático vio de Casares y vino campo digamos como centro del canon y la tradición bastada que este posicionamiento desencadena de tradición bastada no es mío sino de amícola esa operación solo puede realizarse velando la figura de Victorio Campo tras su archivo aunque el testimonio de sus protagonistas restituya el origen underground y clandestino de la revista el programa punto de vista termina siendo hegemónico y capital en la medida en que logra imponer como certezas naturalizadas estas tres hipótesis de lectura y consolidarlas en distintas instancias de institucionalización que bien pueden rastearse a lo largo de los 20 años y 12 tomos de la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Noé en el último tomo publicado por Maximiliano en el último tomo publicado Cresti y Orsi afirman que el programa de punto de vista termina citó por convertirse en hegemónico en la medida en que moviliza a partir de la aceptación una derrota de la praxis política un modo de leer que se trabajó en conceptos marcos y enfoques y que derivó una nueva retórica y una nueva metodología para la crítica argentina a partir de entonces dicen cualquier intento de pensar y escribir sobre la historia de la literatura argentina no pudo desconocer por referencia o omisión o oposición esa retórica que acabó por imponerse como contraseña y pertenencia al orden científico intelectual el velamiento de la figura de victorio campo tras su archivo para la tradición patriarcal en la que punto de vista viene a operar es por tanto el reaseguro que impone su éxito el grupo se desmarca así de cualquier impugnación de parcialidad que pudiera objetársele y fuerza a extender encender las dimensiones ya no generacionales sino estelares reconocida la gran novedad de sur y desdibujada la figura de victorio campo tras el batallón de colaboradores que supo reclutar durante más de 40 años de gestión cultural el hecho de época se impone como un segundo movimiento crítico y acá podríamos seguir que no voy a seguir porque ya me excedí bueno, analizando el concepto de constelación que lo aporta Patricia Wilson en su ensayo y tesis de doctorado de la constelación del sur y analizar como el parque temático de victorio campo se impone digamos la mansión y el la villa de San Isidro como reemplazo digamos a su recuperación del archivo de su epistolario que todavía se mantiene inédito mientras que el parque temático como digamos simpática simpático de rotero cultural se impone en los años precedentes pero bueno cierro acá porque ya estoy excedida gracias gracias bueno son las 11 y 10 Guilla ¿hasta cuándo cuánto tiempo tenemos para dialogar y hacer la mesa está hasta 11 y media así que tienen 10 minutitos unos 5 más si se extiende el debate más o menos y 35 si tendríamos que ya cortar bueno ¿alguna pregunta? ¿quién quiere romper el hielo? yo no veo los los el chat yo no tengo algún comentario ah dale adelante bueno de los anteriores trabajos al de Jimena ¿se escucha ahí? ¿me escuchan? me interesaron los trabajos sobre cuestiones de violencia sobre los cuerpos relativos al al horror del poder del estado la dictadura y las mujeres pero solo puedo decir esto al respecto y quería en cambio puntualizar si tengo unos minutitos algo sobre lo último que escuchamos el trabajo de Jimena me gustó mucho el recorrido yo no estoy suficientemente informado o no estoy suficientemente al día y a lo mejor por ese motivo me parece más original de lo que tal vez sea pero me gustó mucho el recorrido en relación con un trabajo que yo creo que se está haciendo por ahora en una medida interesante pero al que le falta que es algo así como una historiografía crítica de la crítica literaria argentina de la crítica literaria y cultural argentina como un capítulo inexcusable central de la historia de las ideas el tipo de trabajo que hace Jimena me parece que está en esa clase itineraria recupera y enlaza digamos zonas del archivo que uno tenía en mente pero lo hace de un modo que uno no lo tenía así enlazado encadenado o articulado eso me hay una serie de operaciones que vos haciendo con lecturas críticas en la historia de los sentimientos domingue bueno etcétera y sarro por supuesto que a mí me resultaron novedosas y las vinculo con el tipo de trabajo que que vengo viendo que está haciendo hace unos años alguna gente especialmente en mi limitado universo de lectura Judith columne en ese sentido digo no hacer una historia crítica no una mera historiografía una historia crítica teóricamente articulada de la de la crítica literaria y cultural argentina post contorno digamos que es lo que lo que me gustó más y lo tiranías hasta presente bien presente porque porque citás hasta el artículo de Anita García Orsi ¿quién es? Maxi Crespi? ¿el coautor? Sí bueno ahora yo tengo una pregunta que no sé si es para vos digamos quiero decir es una pregunta que yo me hago y que me parece que es para podría ser para vos y para vos para Judith para para García Orsi Maxi Crespi para todos los que están más o menos de manera reciente en este haciendo este tipo de de trabajo que yo llamo no sé si está bien teoreografía crítica de la crítica literaria y cultural argentina como un capítulo central en la historia de las ideas en América Latina la pregunta sería giraría en torno de expresiones como hegemónico impacto dominante ¿qué quiero decir con esto? lo voy a decir de manera muy brutal para esquematizarlo pero para que se entienda de 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 primer primer planteo dónde y cuánto impactó todo este universo de religión crítica de las tradiciones culturales políticas y literarias argentinas que vos judí etcétera vienen revisando es digamos cuando se dice que logró imponer que se hizo hegemónico yo me pregunto logró imponer en qué universo de lectores cuánto a quiénes voy a decirlo de manera sociométricamente brutal a cuántos durante cuánto tiempo y con qué efectos remanentes para no hacerlo tan brutal la respuesta va a ser brutal preparate preparate para la respuesta porque puede ser brutal voy a hacer un ejercicio por lo pronto en tu conferencia por lo pronto en tu conferencia de apertura bueno pero mi conferencia sigue estando dentro de la micro de la nanocomunidad de la crítica literaria no estaría tan seguro ahora te voy a decir bueno por eso bueno una última cosita te agrego yo me pregunto si tal vez uno de los comienzos posibles para elaborar respuestas a esta pregunta no estaría en observar que han hecho los les y sobre todo las porque son mayoría mujeres profesoras de los profesorados de los institutos de los profesorados y lo que han hecho sobre todo las profesoras de literatura de la escuela secundaria en los últimos digamos 30 años es decir ahí no está medido eso que hablamos como el impacto la llegada la hegemonización de cierta mirada digamos punto de vista sobre la cultura de la literatura argentina en el campo literario ampliado que alcanzaría hasta las clases en las escuelas porque la concepción de la literatura que todavía puede ir formándose en una una comunidad realmente amplia cuantitativamente y culturalmente por lo tanto la concepción de la literatura que puede ir formándose e imponiéndose de manera más significativa en ese sentido es la que sale de la escuela me parece a mí bueno no solamente ya lo sé en el mundo editorial también y por supuesto profesionales que están formados en la en la universidad y los programas se replican y se reproduce la bibliografía o sea te lo digo porque yo transito los distintos niveles desde terciarios hasta medio de la de la educación argentina te decía tu tu presentación de pronto podías ponerse en poco vos digamos estabas discutiendo sobre la figura de la centralidad de Borges en el canon por la cual tenía que empezar a dialogar o sea estaba tratando de desarmar la operación de Sarlo de lectura de Saer en relación con Borges o sea el problema era como matar al centro digamos del canon a la figura que era indiscutiblemente el centro del canon de la literatura argentina y esa esa verdad indiscutible de instalar a Borges como centro del canon de la literatura argentina al presente y generar digamos un faro en el que todos los escritores tienen que empezar a dialogar con él o posicionarse de un modo belicoso con distintas estrategias es el gran éxito de la generación de punto de vista o sea hay todos los intelectuales que estuvieron publicando de manera no necesariamente directa formando parte en su consejo sino que fueron adláteres o en diálogo pero se generaron una cantidad de consensos críticos yo me focalicé en una serie de críticas para recuperar la figura de Victorio Campo pero digamos esa recuperación del archivo digamos su gran éxito fue correr al ensayo de interpretación nacional que es lo que dice Gorelick y Judith cuando recuperan digamos las intervenciones de Gramuglio en punto de vista el correr al archivo digamos al ensayo de interpretación nacional como gran novedad intelectual de los 30 y poner la emergencia de la revista Sur y lo que eso supone en la dimensión latinoamericana en los debates de época y la gran novedad de recuperar la narrativa de los 40 y de intervención de una cantidad de escritores que estuvieron publicando en Sur que es básicamente Borges, Bioy y Silvina como también la gran novedad de la literatura argentina central a mitad del siglo XX en torno al género fantástico y a partir de ahí se empieza a diseñar o podés empezar a desnaturalizar la cantidad de tópicos o de certezas naturalizadas que van de, no sé analizar la obra de Enrique o analizar a Mucio o cualquier escritor digamos que intenta alguna torsión del fantástico y en relación con el realismo cuando se interviene digamos los escritores que están digamos posicionando como grupo vos mencionabas a Zaire pero bueno también podríamos plantear a Moyano que es un escritor que también leyó Grammuglo y también leyó críticamente y de manera feliz en sus primeras publicaciones digamos otra serie de escritores ligados al realismo digamos que hay una tradición que también se coloca en relación con con Zaire y con Borges digamos en ese en ese universo pero cuando yo te preguntaba digamos qué pasa si retrotraemos el ámbito de influencias y pensamos cómo opera la generación anterior en relación con ese grupo y con el presente vemos que la situación se complejiza y hay una cantidad de referentes que no pueden ser elididos por eso yo planteaba bueno se puede leer la teoría de los comienzos en la misma producción de Sarlo en estallística y no sólo ver cómo ella lee sino ver digamos cómo articula o construye su obra digamos no sólo su obra crítica y su obra digamos la crónica digamos esas torsiones más ficcionales que tiene con esa teoría de los comienzos y bueno qué es lo que con quién está dialogando qué es lo que puede y lo que no puede decir y qué es lo que se permite y la felicidad digamos o el éxito de las operaciones se dan en esa cantidad de naturalizaciones que se da y lo podés rastrear puntualmente la cantidad de artículos y publicaciones de los 12 tomos de la historia crítica de la literatura de Noé que ahora va a saltear Noé no eso eso lo entiendo lo que pasa que a mí en relación con mi pregunta todavía me parece que habla de una minoría y por eso te decía me gustaría me gustaría que las profes las profes que dan clase en los institutos del profesorado de la provincia de Buenos Aires de la Pampa me nombro provincia donde conozco graduadas nuestras que hace rato enseñan me gustaría ver ver si alguien estudió esos programas y el alcance que tienen en la concepción de la literatura y de la cultura argentina en los chicos y chicas que se gradúan en esos institutos que están lejos de la conversación universitaria ¿me entendés? Sí pero bueno no sé Es más complejo porque entra otra variante que fue muy fuerte en los 90 que es la la estancia del mercado como legitimación de digamos el valor o sea cuando vos discutías con la noción de valor que impone estarlo también tenés que ver digamos en su presente hay otra estancia de validación fuerte que es la estancia del mercado o sea hay una tensión ahí fuerte entre quién quién está en condiciones de validar entonces en ese caso es que también se forman a veces a mí las lecturas que llegan a la escuela media y que a veces llegan por presiones editoriales que no tienen nada que ver con las instancias de validación sino por los catálogos de no sé de libros que les llegan y ahí hay una falta precisamente de valor que es lo más problemático porque te encontrás con cosas que son horrorosas como el niño joven tiene un solo conocimiento de la literatura y lleva a encontrar y que les llega de una manera azarosa y yo no tendría una lectura digamos candorosa de eso en oposición a lo que vos planteabas de recuperar la reverberación porque precisamente la gran disputa de estas minas lectoras era quitar el mote digamos de la afectación lo que reverbera digamos esa lectura bobarita están discutiendo con eso no haría una lectura digamos ingenua de eso no se puede ser ingenua en una sociedad que está marcada atravesada por una cantidad de variables culturales de consumo que son potentes y aniquiladoras no sé creo yo no no el bobarismo es otra cosa digo no yo no hablaba de eso pero está bien lo que decís de lo editorial es claro porque ahí se superpone parcialmente con lo no que ahí se superpone parcialmente con lo académico porque suponete a Selva Almada es cierto que el mercado le da más espacio desde que Salvo publica la retencia digamos por qué no está acá Elsa Ducaros pero por qué cuando Elsa antes de publicar su ensayo sobre la nueva narrativa y en su ensayo sobre los prisioneros de la torre sale a discutir a Sarlo de manera tan virulenta porque Sarlo era la gran validadora de toda la nueva generación de los de los escritores nacidos en los 70 o que estaban publicando que eso nos conecta a las demás intervenciones de los chicos que por cierto fueron muy buenas quiero agradecerles perdón por haber monopolizado acá la discusión sí yo también me disculpo que me parece que tienen que ver con eso digamos qué se está leyendo qué se lee si vos gracias quien valido esas lecturas o esas esas producciones por ejemplo de nacidos en los 70 es exorbitante en relación con por ejemplo los tres textos que leyó Sofía Álvarez ¿no? que es Prone no bueno sí no sí fue Sofía Jennifer Videla sí me parece que ahí tiene que ver un poquito sobre en esta en esta dimensión digamos de de tensión sobre la legitimación literaria que opera en el mercado también retroalimentándolo o generando una mayor digamos una mayor ampliación del público lector ¿no? en ese sentido una pregunta de separación y fue bueno ¿qué pasó con otra cantidad de textos que quedan digamos fuera de ese candelero y que también ya se pueden como rastrear como tópicos de época y son como líneas de directrices fuertes de de parte de esta generación de recuperar esa experiencia del horror pero no sé Noé quería hacer alguna pregunta alguna comentario y después si querés Jennifer contestar un poquito de eso Yo tengo una una pregunta puntual para Sofía en voz cuando hablaste de la recuperación de las voces de las hermanas asesinadas digamos que logran tener una voz a pesar de justamente de estar muertas descartaste de algún modo la interpretación fantástica ¿sí? Entonces ¿en qué digamos cómo escribirías o cómo explicarías ese procedimiento? Estoy totalmente de acuerdo que no pasa por lo fantástico pero buscaría si podés que lo amplíes su poquito bien sí para pensar un poco claro sí sí digamos ahí a mí me parece que hay que recuperar una una trayectoria de cosmovisiones que tienen que ver con lo latinoamericano a partir de las cuales la intromisión de las voces de personas muertas no es un hecho digamos del universo de lo extraño de lo fantástico sino que precisamente en este libro se habilita a partir de un ritual espiritual que hace un personaje ¿no? y ese es el puente digamos hacia la inclusión de estas voces entonces el movimiento no sería para mí o desde mi lectura del universo de lo fantástico que implicaría negar el carácter digamos de posibilidad de que efectivamente esas voces estén intercambiando y estén conversando ¿no? me parece que por eso no lo leo en el sentido de lo fantástico no sé si estoy respondiendo a la pregunta ¿me permite? claro mi reloj acá en la computadora dice que son las 11 y 31 la otra mesa creo que ya está por empezar de manera que no sé si tendremos tiempo porque lo que surgió en esta conversación con tantas cosas que realmente necesitarían mucho tiempo para retomar cada una ¿no? de manera que no sé creo que que ya que esto ya terminó o no este este tres minutos avisaron salió un pop-up cuatro minutos tenemos eso parece el cuento de Macedonio Fernández ¿no? aquel que se hizo una operación para cortar el futuro y le quedó un resto de podía predecir ocho minutos del futuro y nada más no todo lo demás no lo podía predecir bueno tantas cosas ¿no? me gustaría dialogar un poco con Jimena porque muchas de las cosas en cierto modo me conciernen ¿no? es decir vagamente me conciernen tan vagamente como por ejemplo mencionar a la historia crítica de la literatura argentina como un capítulo de la crítica argentina parece que eso no vale la pena hay que hablar de Sarlo como si Sarlo fuera realmente quien ha una corriente de opinión semejante a Raymond Wilson y no sé qué y ya la palabra misma la expresión misma punto de vista se puede traducir sencillamente por opinión y la opinión no hace historia la opinión es efímera y todo eso también es efímero y éxito que tiene lo efímero también tiene un tiempo de vida muy semejante no es tan significativo como para ocuparse obsesivamente en una jornada como esta tres veces o cuatro veces ocuparse de ese universo de opinión no creo que sea realmente objetivamente interesante pero no es eso lo que quiero a lo que me referiría me referiría a la tentación a la fascinación de lo inmediato sobre todo en la ponencia decía Jennifer hacen se ocupan de lo inmediato lo inmediato es evidentemente muy atractivo vivimos en lo inmediato y reaccionamos respecto al inmediato pero lo inmediato es como el árbol que impide ver el bosque también es decir nos obliga lo inmediato a actuar en función de una representación entonces por ejemplo cuando Sofía habla digamos en la palabra aparece la palabra horror discúlpeme voy a ser un poco sarcástico lo que voy a decir esa frase de Leloutier dice el personaje de la ópera sufre tiembla y piensa y eso lo sabemos sobre todo porque él lo dice se dice es fuerza tal que impide un poco más es exactamente lo que Jimena ha tratado de acercarse que es la mirada lo que podemos llamar la mirada crítica que todavía nos tiene en suspenso todavía se sigue reformulando por ejemplo pero pero lo doy como interesante para salir de lo inmediato cuando Jennifer habla de la palabra menciona la palabra desaparición parece referirse a algo que sabemos todos y de los que hemos hablado pero la desaparición tiene que ver con el saber y el saber tiene que ver con la narración que yo sepa narrar es narrar algo que se sabe y eso explicaría un gesto narrativo que tiene una característica que tiene un rasgo que me parece que nos remite a la literatura que es la búsqueda las jornadas empezaron con una frase de que evocó Gustavo Lespada sobre Feliz Berno Hernández narrar lo que no se sabe ese es el desafío pero entonces la literatura no estaría en que nos cuentan otra vez como fue lo de la desaparición y lo que es la ausencia sino que la palabra desaparición y ausencia nos envían directamente a la materia de la literatura es lo que no comprendemos del todo y que nos atrae o que nos justifica me parece que yo rescato todas estas cosas porque emergen y desearía entonces que prosigan en este camino y que no se dejen tentar tanto por lo inmediato por las cosas que están circulando y que los nombres aparecen 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 y que son los nombres de un de un momento determinado es como en el campo de la crítica en el campo de la crítica académica y Agamben Foucault Benjamin pareciera que en este momento pero 30 años antes eran otros los que aparecían como que la idea de sometimiento está vinculada al universo de las lecturas en curso y nosotros somos víctimas de las lecturas en curso pero nos tenemos que separar de eso tenemos que tener tenemos que aceptar lo que no se sabe tenemos que aceptar las ausencias y las desapariciones para poder construir algo con ese lenguaje que es pura desaparición no decía bueno quien lo decía no sé el signo el signo y la cosa es el signo y la cosa cuál es la relación entre el signo y la cosa la cosa desaparece cuando aparece el signo no tocamos la taza sino decimos la palabra taza la palabra taza es la desaparición de la cosa con esto nos manejamos en cuanto a esta historia de la de la crítica crítica vuelve también como un fantasma del pasado pareciera que yo formo parte de esa experiencia pero no cuando se dice contorno casi exclusivamente son las hipótesis las acciones y los textos de David Viñas porque si se leyera lo que fueron los números de contorno se vería que no todos los integrantes se manejan desde esa misma perspectiva hay 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 un temblor de los conceptos y una búsqueda también de casos de modos de referirse a la literatura es otra cosa entonces siempre trabajamos con que las las tradiciones los enemigos establecidos por suerte si no entendí mal el papel en la historia de la literatura y de la cultura argentina pudo haber desempeñado victorio campo jimena lo pone ya lo trae a colación y habla de una categoría diferente del archivo que eso constituye que ya es otra cosa no es la persona que todos nosotros cuando éramos jóvenes detestábamos sin saber exactamente por qué detestábamos porque era porque era un aristócrata y porque tenía amores con Rabindranath Gore no notaba eso pero no sabemos exactamente o no sabíamos exactamente lo que significaba ese archivo que se estaba constituyendo y también lo 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 digamos lo congelamos lo lo fantástico el horror esto lo lo cómico el humor todas son categorías externas los textos producen algo y de aquello que tenemos que recoger es el efecto que producen y cómo se multiplica y nos manda a esta reflexión tan atinada de Miguel cómo eso que es toda esta inquietud se traduce en los que la tienen que reproducir y divulgar no sabemos lo que pasa en los el universo de lectores posibles efectivamente a lo mejor hay una revolución en las escuelas secundarias no lo sabemos pero podemos confiar en que la haya en la medida que proponemos estas inquietudes si no hablamos de esto que nos preocupa cómo en algún momento eso puede incidir no es mediante citas que esto se produce es mediante la modificación de modo de modo de ver de modos de mirar estamos mirando la literatura actual por ejemplo con otras miradas que no sean las anteriores por ahí todavía las miramos con miradas anteriores y yo me felicito porque estas jornadas han aparecido muchísimos trabajos muchísimos dentro de los que he escuchado que ya son miradas nuevas miradas que aún que desconfían de sí mismas como miradas ¿no? ahí el espejismo puede intervenir en las miradas pero 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 el espejismo nos conduce también pero nos produce una vibración ¿no? bueno no sé son temas que me conciernen y por eso pongo un poco de pasión en esto pero no lo tomen tampoco como en serio ¿no? lo que estoy diciendo sino simplemente es unas ganas de estar con ustedes y de compartir este espacio que fue sumamente interesante sumamente vivo muchas gracias